El puente a ninguna parte por el que demandan a Google Maps ¿Cuántas veces te ha fallado Google Maps? ¿Cuántas veces te ha llevado un camino que no era? ¿Y cuántas veces te ha hecho perder mucho tiempo? Bueno, aún así, las cosas se pueden poner aún peor En Carolina del Norte, hace 9 años, el puente Snow Creek se derrumbó Pero en Google Maps, aún parecía que ahí había camino Es por eso que cuando Philip Paxson, en septiembre del 2022 Intentaba volver a casa de una fiesta y entró por ese camino No sabía que el puente no iba a ninguna parte Paxson, quien tenía dos hijos, volvió de casa de un amigo Tras festejar la fiesta de su hija, se encontraba perdido Es por eso que decidió ocupar Google Maps Su esposa y sus dos hijas ya se habían ido a casa Y él se había quedado para ayudar a limpiar Según cuenta la familia de Paxson, él no conocía la zona Es por eso que confió en Google Maps Esperando que la aplicación lo llevara a casa con su mujer y sus hijas Pero mientras conducía con cautel en la oscuridad y bajo la lluvia Se dejó guiar por Google Maps Y fue entonces que llegó al puente que va a ninguna parte Y en ese momento, su jeep gladiador cayó 6 metros de altura Esto en un arroyo Lo que terminaría provocando que Paxson dejara de vivir Según se ha revelado, los vecinos del lugar Habían intentado que Google cambiara sus mapas Tras el derrumbe del puente Además, era normal que pusieran barreras Para evitar que los conductores que no conocían la zona Se metieran por aquel lugar Pero como esas barreras habían sido vandalizadas Se habían retirado Y en el momento en que Paxson entró, no estaban Ya pasó un año de esto El puente sigue estando igual La familia de Paxson ha demandado tanto a Google Tanto a empresas que aseguran Debieron arreglar el puente Google ha expresado sus condolencias a la familia Pero el caso de manera legal continúa Actualmente, ese puente es conocido como El puente que va a ninguna parte Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?